¿Olvidó a Clara Chía? La polémica fiesta de Gerard Piqué que pone en duda su relación. Sin duda, el futbolista español Gerard Piqué ha sido una de las figuras más polémicas y mencionadas a lo largo de todo el año, y no necesariamente por su carrera como jugador del Barcelona. Desde su separación de la cantante Shakira, su divorcio, la supuesta infidelidad y su nueva relación con Clara Chía, entre las muchas indirectas por parte de la colombiana como la colaboración con Bizarrap, son algunos de los grandes momentos que pasaran a la historia como parte de la cultura pop en los que el español participa. Pero parece que a pocas semanas de terminar el 2023, Piqué llega con un nuevo escándalo para su lista de polémicas. Luego de varios rumores de infidelidad por parte de Piqué y su separación de Shakira, el periódico británico The Sun expuso quién era la nueva pareja del futbolista. Esta información enloqueció al mundo entero y comenzaron las incógnitas de cómo se conocieron. La pareja, según varios medios, se conoció en un restaurante en el que Clara trabajaba y desde ese momento tuvo un flechazo inmediato. Pero, recientemente, se vio al futbolista en los Estados Unidos, pasando unas aparentemente románticas vacaciones con su novia, la también española Clara Chía, en la ciudad de Nueva York, al lado de los amigos de la criticada pareja. Según diversos rumores, estas vacaciones terminaron en pleito. Luego de que Gerard saliera de fiesta con sus amigos y olvidara a Clara por un poco de diversión en la que se dice, el ex de Shakira estuvo rodeado de mujeres. ¿Será que la historia de infidelidad se repetirá? Muchos sospechan que Piqué está cansado de las relaciones y que pronto Clara podría estar sufriendo de la misma decepción que se llevó Shakira cuando creyó en el amor de Piqué. Mientras tanto, toda esta polémica sigue siendo especulación. Esperemos que solo se trate de un rumor y que esta vez Piqué pueda mantenerse lejos del escándalo que tanto le ha gustado últimamente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.